¡Suscríbete al canal! Tanta guapura no cabía en el mismo paquete. Nuevo suabel con 500 hojas en cada rollo. Ahora suabel no es guapo, es guapísimo. Cansada del aroma a flores marchitas. Ahora lo nuevo es Esencias Naturales, que brilla Max. Con la experiencia única de Pinol, el multiusos, caromatiza, limpia y desinfecta. Nuevo Esencias Naturales, deja los pisos brillantemente limpios. Pinol, la clave de la limpieza. ¡Qué bueno que ya no hay que elegir entre delicioso y saludable! Les presento las nuevas Nutritas. La primera botana de papa horneada reducida en grasa y con vitaminas y minerales, como una barra de cereal. Pero para mí son mucho más ricas porque lo delicioso no quita lo saludable. Nutritas de Sabritas hicieron irresistible lo nutritivo. Situación extrema para cabello rizado. Sumergirse en la humedad. ¡Peligro! Garnier Fructis Crea Hidra Rizos, con microaceites nutritivos de frutas. La primera barrera anti-humedad. Resultado sorprendente. Anti-freeze, anti-esponjado. Garnier Fructis Hidra Rizos. La fuerza extrema para tus rizos. Garnier. ¿Tus rizos son incontrolables? Nueva crema para peinar Fructis Hidra Rizos. Nutre, desenreda y define tus rizos. Ellos clonaron a los mejores futbolistas, hidratando con agua a las réplicas. Los resultados fueron contundentes. El agua es buena, pero en el deporte, Gatorade es mejor. ¿Está en ti? ¡Mira! ¡Imagina! ¡Crea! ¡Escribe! ¡Qué lindo bebé! ¡Mira! ¡Hola, bebé! Se nota que es un bebé gerber. Además de tu amor, tu bebé necesita una alimentación especial diaria que incluye a las etapas gerber. Los pediatras las recomiendan porque ayudan a cubrir sus necesidades nutrimentales, pues están fortificadas con vitaminas y minerales. ¿Verdad que también quieres un bebé gerber? Mujer Banorte es más que una cuenta. Puedo ahorrar desde un peso, recibir intereses y disponer de mi dinero cuando yo quiera. Si pago con cheque y no tengo fondos, mi inversión me respalda. También nos da la opción de proteger a nuestra familia con un seguro de vida. Además tienen electricistas, cerrajeros, plomeros y albañiles. Por si en casa ocurre algún desperfecto. Y tengo descuentos en tiendas, restaurantes, hoteles y mucho más. ¿Y tú? ¿Ya eres una mujer Banorte? Detrás de una gran mujer hay un gran banco. Banorte, el banco fuerte de México. Si el cansancio apagó tus sentidos y mueres por volver a la vida... Paso por ti a las tres, Lalo. Descubre la nueva línea Cest Fusión Frutal. Una fusión de extractos naturales y vigorizantes aromas para una refrescante experiencia que prende hasta tus sentidos. ¿Disfrutando? Con todos mis sentidos. Dale vida a tus sentidos. Nuevo Cest Fusión Frutal. Quítale lo aburrido, ponle lo divertido. Es puro tomate lo que a ti te late. Apeta, exprime, apachurra, ponle lo divertido. Es gato de la costeña, es puro tomate. McRib, rica hamburguesa de cerdo bañada en salsa barbecue. Que acompaño con aros de cebolla. Mi verdadero amor de verano está en McDonald's. Antes, siempre me perdía de todo esto. Ahora, con Cotex Free & Soft, no hay un día malo. Porque tiene un nuevo sistema de microcápsulas que facilita la neutralización de los olores. Y como es súper suave, ayuda a evitar irritaciones. Con Cotex Free & Soft, nada me detiene. La misma edad y ni de puntitas mi hijo alcanza al tuyo. Y lo que dijo el doctor. Uno de cada cinco de nuestros niños no alcanza su máxima estatura. Y la falta de calcio diario es una causa de ello. Tranquila. Dale Danonino. Le ayuda a alcanzar su máxima estatura. Solo Danonino es un concentrado de calcio que contiene dos veces más calcio que la leche. ¿Ves? Y que persevera al calcio. Danonino. Grande hoy al máximo mañana. Pruébalo a solo dos cincuenta cada uno. Lo ha dicho. Hasta Dios se olvidó de este pueblo. Pero un día, uno igual que todos, llegó el tren y traía como pasajeros la muerte. ¿Ya saben lo que se dice de la viudita de mi general? La discordia. Esa mujer solo quiere la herencia de mi tía. Yo una esposa virgen. Esta será nuestra vida desde ahora. La esposa virgen. Este lunes gran estreno, Canal de las Estrellas. Hola. ¿Cómo estás? Con muchas ganas de verte. Y como sé que hoy es tu día de descanso, pues pensé que tal vez te gustaría comer conmigo. Bueno, pues encantada. Ayer te dejé hacer tus caprichitos para que se te bajara el enojo. Pero no te voy a soportar en esa actitud. No me soportes. Estoy aquí, ¿no? Confórmate con eso, Bruno. Ya estás advertida. Lo que no vas a poder es sacarme de esta casa. Pues eso, a ver. Si el primer día del señor no lo aguantó, ya quiero ver cuántos días aguanta. ¿Decidiste venir a trabajar? No. Vine de compras. Tú. Y vas a comprar este vestido. ¿Y se puede saber cómo lo vas a pagar? No. En efectivo. Por favor. No. Esto va a pagar este vol Architecture. No. Así. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video